Gracias a Dios por un día más, gracias a Dios por un día más Hola mis guerreros, que el Señor me le bendiga Estamos aquí, hoy fue día de parque, de traer a mis hijadita, mi hija y Betita Diga hola mami, hola, ahí está mi esposa, hola mi amor, mi hija, venimos aquí al lado de la playa Si pueden ver para allá está el océano, miren, miren que bonito, miren que precioso Allá está el muelle de Redondo Beach, y este es un parque donde traemos las niñas a veces a que jueguen Allá pueden ver, allá van a jugar ellos, las niñas en un ratito las va a estar filmando un poquito Venimos, comimos algo, trajimos unos taquitos para comer, nos comimos aquí Y pues es día de parque, el día de hoy salimos a agarrar aire fresco, a platicar con mi familia Estamos platicando de lo bello y precioso que nos han ayudado ustedes a comentar en mis videos Y como la gente ha agarrado el video donde yo, si se dan cuenta, yo predicaba, incluso tenía casi la misma camisa Eso es lo que decía Coca-Cola Yo predico a veces, me pongo en la cámara y me pongo a hablar lo que Dios me está dando cuando yo leo la palabra del Señor Cuando uno lee la palabra del Señor y le pides al Espíritu Santo que te toque, que te dé palabra Él te va dando y te va dando, entonces vine yo, me filmé ese día, sentí que alguien de Facebook necesitaba esta palabra Así como lo sentí el día de ayer para subirlo, lo sentí en mi corazón, dije alguien necesita esta palabra Lo estaba escuchando y dije alguien necesita esta palabra Y si, hubieron muchos que me dijeron que lo habían tocado, que lo habían sentido algo especial Entonces, pues si vamos a estar haciendo esto muy seguido Porque ustedes saben que yo soy un hombre, que soy un hijo de Dios, un siervo de Dios Y ha habido, ha habido palabras de profecía para mi vida, de que me va a usar el Señor Y pues ahora estamos viendo que el Señor me está usando, me está haciendo estos videos Ustedes saben que es de mi vida, es de lo que yo hago cada día Ustedes saben lo que estoy pasando, la batalla que estamos pasando Porque ustedes están guerreando conmigo, y ustedes van a ver cuando el Señor me sane Y va a ser eso, va a impactar a muchas vidas Yo sé que eso va a reventar cuando el Señor me dé la sanidad Y eso está pronto por venir Y tú vas a ser testigo mis guerreros, ustedes van a ser testigos Estoy con mi esposa aquí, me está diciendo que mi esposa de que tengo, de que yo puedo estar a predicar Pero es que es el Espíritu Santo Porque créeme, cuando yo estoy en un pulpito, me dan nervios, sudo Y le pido a Dios dirección, pero el Señor me da palabra Así que mi gente preciosa, ustedes van a ser testigos de todo lo que estará pasando en este canal Que es su canal, y que es un canal de bendición Dios me les bendiga y disfruten este vlog Aquí andan mis hijas jugando en el parque Hola Allá anda mi otra bebé A ellas les encanta venir aquí al parque a jugar Pueden ver que hay airecito Está bonito el parque Nos gusta aquí porque hay mucha gente Y pues nos encanta, está más limpio que en muchos de otros lugares Allá viene mi esposa Pero aquí estamos mi gente preciosa Traéndoles a ustedes nuestro diario Rutina diaria que hacemos Siempre llevamos algún parque a las niñas O hacemos alguna actividad Ahí está mi esposa Las niñas es lo que quieren hacer Y aquí es la arena de mi esposa No veníamos preparados Para meternos a la arena Queríamos ir para el lado de allá A meternos Pero no, traemos sombrillas y todo Y sillas en el Pues no traemos toallas Traemos todo en el carro Pero no traemos toallas Y pues ahí están mis hijas Queriendose divertir un ratito Con su mami Y pues yo trato de también Verdad Porque como ustedes saben En el sol No me gusta usar gorra Porque me duele mucho la cabeza No sé por qué No estoy acostumbrado Y me gustaban las gorras Antes tenía colecciones de gorras De todos Todos los países De todos los colores Lo que ustedes quieran Tenía más de 50 gorras Pero Poco a poco Las fui regalando Cuando trabajaba Cortando árboles Me las comencé a poner Por el sol Y me duraban como una semana Porque se ensuciaban mucho Y las tiraba Y así fue que fui perdiendo Todas las cachuchas Y muchas las tiré Porque se nacieron Están ahí Se pusieron feas Porque se arruina Todo se arruina Cuando tú tienes algo Se arruina Pero el sol Es que es muy importante Yo sé que muchos Me están diciendo Que el sol Me está haciendo daño Y es cierto Tienen razón Pero trato por mis hijas Trato de venir Un ratito Por lo menos Un par de horas Para que ellas puedan Salir de la rutina Y salir de la casa Ya pronto Ya pronto El otro mes Creo que empiezan ya A estudiar Y nos vamos a estar Tener un tiempo Para el negocio Que va a hacer mi esposa Muy pronto Les vamos a estar Explicando Todo lo que vamos a hacer Y en que En que Redes sociales Lo vamos a hacer Y como nos pueden Contactar Para todo eso Ustedes sigan viendo Nuestros videos Dios me los bendiga Mis guerreros preciosos Acabamos de llegar A casita Después de pasar Un día Muy precioso Con mis Amores Verdad Porque tengo Mis dos Mis tres hembras Que amo En mi vida Mi esposa Y mis hijas No me regalaron Un varón Pues ni modo Dios quiso regalarme Hembras Y pues miren Les voy a enseñar Que es lo que está haciendo Mi esposa De comer Mmm Carnita Con Qué rico Se ve riquísimo Como chicken Nada aquí haciendo Un poco de cena Porque ya es tarde Y tienen hambre Las niñas Y como comimos Comida de calle Y estuvimos ahí Haciendo un par de taquitos Que nos comimos en la calle Y pues mi obra Pues hizo Mi hija Mi esposa Como estoy diciendo Como estoy diciendo Que tengo tres hembras Por eso dije Está haciendo cena Mi hija Pero no Ya es mi esposa Y estamos Estamos bendecidos Estamos agradecidos Con el señor Mamá Bájale por lo mal Eso Dijita Please Thank you Estamos agradecidos El señor Por todo lo que está haciendo Ustedes están dando cuenta Que En nuestro canal Está creciendo Que estamos Subiendo Videitos Diferentes Como están viendo Porque hay personas Que me dicen Deberías de enseñarnos A editar Deberían de enseñarnos A hacer esto El otro Tengo escritos Todos los videos Que me han pedido Y yo voy a Estarles Traéndoles A todos ustedes ¿Por qué? Porque me interesan Me interesan Que ustedes también Puedan crecer En su En su En su canal Yo sé Yo sé verdad Que no soy No somos muchos En los Herrera Vlogs Pero vamos a crecer Y yo quiero que Crecer Junto con mis Guerreros Que ustedes también Crezcan en sus Canales Que estén haciendo Pues ya les digo Mi gente preciosa Como les dije En el video anterior Así Como la presentación Que hizo Nena Postres Así quiero poner Los videoclips Que me estén mandando Así que estén Atentos A todo lo que se va a venir Porque se vienen Muchas cosas preciosas En nuestro Canal Y pues estamos Contentos Por eso ¿Verdad mi amor? Si Me 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 Te admiro Porque tú Estás enfermo Y tratas de Ayudar a las demás Personas Y estar ahí Ayudándoles Haciendo videos Porque Solo de hacer videos No es Cuesta mucho Yo miro que a él Le cuesta Si Cuesta Pero yo trato De que ustedes Aprendan también Conmigo Muchas personas Me dicen Ayúdame a Hacer un canal De YouTube Quiero empezar Porque tú me Inspiras Bueno pues yo voy a estar Poniendo videos Ponganle mucha atención Porque yo quisiera Estar ahí Con ellos Yo quisiera ayudarles Estar ahí con ellos Pero Pero no puedo Verdad Este Viven lejos No se puede No se puede Pero haciéndoles videitos Poco a poco Ustedes van a ir aprendiendo Junto conmigo Yo sé que hay muchas personas Que 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 se admiran Como le hago Pero Dios me ayuda Dios me ayuda Y Ustedes Me echan Me dan alegría Y me echan los ánimos Siempre Me inspiran Si claro Todo cuando me escriben Wow Y todo eso Y le ponen like A mis videos Eso me Me inspira A que sigamos adelante Y pues yo También a mi esposa Le he dicho Mi amor Aprende Aprende Porque un día Dios no lo quiera Y pues falto Ella va a saber Y Y ella va a poder Seguir con su canal Verdad Así que Ya Pues si Ya y vayan a verme A mi canal Voy a estar poniendo Unos videos Muy pronto Si Y ya ven que Nena postres La retó ahí A su canal Ya Así que estamos haciendo Un montón de cosas Se vienen un montón de cosas Les digo Ustedes acompáñennos Porque ustedes van a ser Testigos De todo lo que se viene Y es pura bendición Mi guerreros Bueno Como me ven Ya me cambié Hoy es jueves Voy Hay Este Culto De Oración De líderes Y pues Este Voy a despedir De mi esposa Porque dice Que siempre En los últimos En los videos Hay vlogs Que a veces Me voy Y no le digo nada Y ella Ella no sale Me tengo que despedir El vlog Porque a veces Cuando regreso a casa Ya está dormida ¿Verdad mi amor? Si Y se hace muy tarde Para despedir los vlogs Entonces Pues yo pienso Que voy a grabar Un poquito Porque voy para la iglesia Así que Así que pues Me despido Que se despida Mi esposa De este vlog Con ustedes Pues espero Que hayan pasado Un feliz día A todos Y quiero decirles Que Que Estamos muy agradecidos Con todos ustedes No me voy a cansar De decirlo Siempre lo digo ¿Verdad? Todos los videos Vamos a decir Pero si Estamos agradecidos Muchas gracias Por su lindo comentario Por el apoyo Que tienen Con mi esposa Y conmigo Eso me alegra A mi Porque eso Lo motiva A él más Para seguir adelante Y que se le olvide También un poco De los problemas Que tiene O tenemos Muchas gracias Los amo A todos Y cuídense Hola mis guerreros Bueno Estamos aquí En la casa del señor Esta es mi iglesia Para todos Muchos Casi Han visto En muchos De mis vlogs Casi la mayoría De mis vlogs Siempre pongo Que estoy aquí En la iglesia Les voy a decir Que siempre La primera semana Del mes Y la última semana Del mes Siempre tenemos Oración de líderes Los días jueves Así que Pues hoy es un día De esos muy especial Donde llevamos Todas las oraciones De la iglesia Y de las peticiones Que siempre tenemos Yo siempre los llevo A todos mis guerreros Que me han pedido oración Y pues claro A todos A todos Todos Cada uno de ustedes Que están suscritos A mi canal Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Los voy a dejar Hasta aquí El día de hoy Del vlog No se Como este Pero yo se que va a estar Muy bendecido Porque siempre hacemos vlogs Bellos Y maravillosos Para ustedes Porque ustedes son Mis guerreros hermosos Gracias a todos Esta es mi iglesia Los dejo con estas Imágenes Aquí Y gracias por el apoyo Que nos dan Dios los bendiga Los amo Los quiero mucho Y nos vemos Para el próximo video Valeo